Música Y por todo el boulevard Con mi compa flaco arremangando Uno barache en mi gorra de lado Por la zapata el oro de otra del mando Tirando líneas con man y el cañá A la respalda de soren conectado Y me reten a Acapulco Y se pego los sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto Al chingazo yo resulto De una gloxona que va conmigo Siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas Tu compa chinito Pura pasa el alto Música Y mi compa Mario que nunca me deja Unas banqueteras a veces tomando Y mi compa Power y también el mago Me hacen segunda, nunca me han dejado Y mi compa sapo si hay pedo de brinca A la orden en una tira vergasos Y acá la envía al chile que no existe Y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en quince Y esta se va hasta Acapulco Pura mope a la calle Música Música Quiero hablarles de las cosas que he pasado De la vida que he dejado Porque nunca fui dejado Porque nunca fui dejado Porque nunca actué con miedo Dígame quien dijo miedo El fin justifica los medios Aventándose en el ruedero Salimos del agujero Si fuera fácil Si fuera así Todos lo hicieran mis carnales Salimos adelante a nuestra manera Moviendo mota Uno hace lo que deja Feria no pido disculpas Ni esperamos sin urgencia Dándole vuelta a la espera Seguimos gastando feria Pa' que sepa Música Música Que curioso Las cosas como han cambiado Las calles nos educaron Con la punta del zapato Hubo quienes me trataron Estamos representando a Michoacán Donde es mi estado Hoy estamos trabajando Para poder superarnos Si fuera fácil Si fuera así Todos lo hicieran mis carnales Salimos adelante a nuestra manera Moviendo mota Uno hace lo que deja Feria no pido disculpas Ni esperamos sin urgencia Dándole vuelta a la espera Seguimos gastando feria Soy el balde Pa' que sepa Soy el balde Pa' que sepa I'm so into you I can barely breathe And all I wanna do Is to fall in deep But close ain't close enough Till we cross the line So name a game to play And I'll roll the dice Hey Oh baby Look what you started The temperature's rising And here is this gonna happen Been waiting and waiting For you to make a move Before I make a move So baby come light me up And maybe I'll let you on it A little bit dangerous But baby that time won't want it A little less conversation And a little more touch my body Cause I'm so into you Into you Into you This could take some time I made too many mistakes Pero a get this right Oh baby Look what you started The temperature's rising And here is this gonna happen Been waiting and waiting For you to make a move Before I make a move So baby, come light me up And then I'll let you on it ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!